¿Qué tal amigos? ChacalGamer les habla y esto es 7 Days Today Ravenhearts. Sí señores, día de horda. Esta vez sí, me sale en rojo. Ahora sí, vamos a buscar un edificio para no pasarla tan mal. Creo que este edificio, el de la biblioteca, que hoy vamos a ir al sótano y vamos a terminar de limpiarlo. No sé cómo sea, si me tiene que significar una muerte, pero lo vamos a limpiar. Bien, tengo estas misiones aquí porque ahora ni bien amanezca. Vamos a ir a buscar un auto para hacer el de vehículos que nos pide solamente un bidón vacío de gasolina. Así que ya no vamos a ir del tirón a ver si podemos hacer, creo que con vehículos vamos a por la bicicleta. Bien, eso por un lado. Después me han, ya varios comentarios me han dejado de que use los molotovs. Sí, sé de los molotovs. Tengo claro que tiramos el molotov, ponemos el arma y nos cuenta la muerte. Eso para las misiones, pero lo que no nos da experiencia con ese arma. Por eso es que yo no quiero abusar mucho porque quiero subir lo que es... A ver, quizás es una estupidez el planteamiento mío, pero... Bloom Weapon ya lo tenemos de nivel 33. Nivel 33 ya hacemos casi un 10% más. Consumimos menos estamina. Y... ¿Qué más será? Ah, bueno, y obviamente... Sale de mejor... Nivel el arma que craftemos. Así que eso hay que tenerlo... En cuenta también. Pero bueno, lo dicho. Vamos a por el vehículo. A ver, este vehículo sí nos da lo que necesitamos. Bien, ya está, listo. No vamos a gastar más la llave. Ya tenemos lo necesario. Perfecto. Aquí. Vehículos. Y nos está faltando, bueno, Arqueology que tendríamos... Eso sí que... Empezar a minar. Pero yo con este... Bueno, también tenemos el pico de acero. Vale, tenemos acero. Quizás, eh. Quizás, quizás. Eh... Eh... What? ¿Dónde están las misiones? ¿Dónde está la misión? Aquí. Training Wheels. Fabrica... Ja. O sea, tenemos dos bicicletas. Dos ruedas. Y nos pide que la... Que las craftemos. Menuda suerte. A ver. Bis... Con esa ahí no chacal. Bicicle Wheels. Eh... Las ruedas y hierro nada más. Tenemos alguna de esas. No. O sea que tenemos que ir a buscar llantas. Si no me equivoco. O la podemos craftear. Disculpenme, pero... Por las dudas... Por las dudas... Eh... Si, la podemos craftear. 15... 15... Ah, pero no tenemos. Tenemos tres. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh... Como no es prioridad... Vamos a poner la otra. O sea, es prioridad. Pero como ya tenemos... La horda... Aquí... Ya... Ya está. Ya está la horda. Hoy día de horda. Vamos a intentar... Limpiar esto. Ya me... Ese monotón... Lo... Nos lo cargamos hoy. Y a ver si podemos limpiar esto. A ver... Primero me voy a asegurar... Que por aquí no... Bueno, en teoría lo limpiamos ayer... Así que no deberían haber respawneado. Eh... Si, aquí podemos bajar... Más bruscamente... Pero... Prefiero mirar... Donde bajo. Ok. Ok. Ok, ok. A ver... Chicos... Chicos... Eh... Ya está la serpiente aquí. Ya tenemos la... Ser... Piente... Dame tu carne. Piquito... Lo vamos a dejar ahí. Ok, tú. Poh. Ya fallamos los primeros dos. No. Ven. Ven por aquí. Ven. Que vengan de uno. Que vengan de uno. Y lo vamos a poder limpiar. Vengan de uno. Bueno chicos, como siempre, agradecerles por el apoyo... Eh... Al canal. A todos y todas. Muchísimas gracias. Ya pasamos los 250. Por fin. Cuánto costó. Pero bueno. Miren estos. A ver si les puedo dar en sigilo. Y los traigo de a uno. 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 ¡Gracias! 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 Se nota, eh. Se nota el daño que hacemos. Bien, verbo payoso. Estoy pensando Seriamente Ahora que me acordé Del pico de acero Creo que tenemos desierto Por aquí cerca Si me pegas a chacar el último golpe, gracias A ver, primero quiero asegurarme Uh, payaso Otro más Ven, ven Si te pego por lo menos Como les decía, tenemos desierto Tenemos acero Un poco de acero forjado Que podríamos utilizar para Relatar el pico Ya saben que en el desierto Mucho pico no precisamos Salvo que encontremos algún mineral Sea quisto, sea hierro O lo que fuere Pero si no, usamos la pala Eso nos va a servir para Tener Más Que preciso para reparar esto Hierro forjado Bueno, ya que estoy Me voy a hacer un Un garrote Para matar este que queda aquí Ahí estamos A ver, payaso Bien Ahora sí Vamos a lutear esto de aquí A ver si es que no hay nadie más Perfecto Bueno A ver Estas bolsitas las llevo No pienso gastar puntos de habilidad Ahora para Ah, pero las puedo llevar estas Ah, no Pues Vas a tardar tanto Te rompo Me da hierro y plástico Bien La cantidad de hierro que da esta Estas sillas Así que bien chicos Como les decía Creo que vamos Bueno, después de pasar la horda Obviamente Vamos a irnos al desierto A ver que ya mismo me voy a fijar Sí Ahí tenemos desierto Y vamos a empezar lo que es minería Tenemos que llegar a nivel 10 recién Para que nos dé la forja Y si no me equivoco Estamos a nivel Ah, tenemos pesitas Con estas pesitas Vamos a hacer Para pescar Bien Eh, a ver Bueno, parece ser que en el sótano No hay más que Bueno Basura que tiene cosas interesantes Entre Perdón Me queríamos decir Entre comillas Eh, que había visto Bueno, esto Otra cosita En el video En el anterior O en el En el A ver En el anterior No, en el otro Pérez Vittich Muchísimas gracias Me dejó un comentario Con una nueva versión Que ya salió una nueva versión La .10 8.4.10 Eh, no la No la actualicé Por lo siguiente No sé si hay que hacer wipe O no O sea, no sé si hay que reiniciar La partida En caso de que sea así No lo voy a hacer Así que estoy esperando Eh, a ver que Porque los otros youtubers que estoy viendo Que están jugando No han actualizado todavía Así que no quiero No quiero ser el primero Y perder toda la partida Eh, después otra cosa Ahí en ese mismo comentario Dejó el detalle De todos los cambios Que tiene la versión Así que si quieren pasarse Eh, la verdad que están muy bien Eh, hay muchos cambios Eh, después los iremos viendo Cuando lo actualice Eh, haré una pequeña pausa En el video Y detallaré Por lo menos Resaltaré lo más importante Los cambios más importantes Así que, Pere Virich Millón de gracias Se agradece el aporte Bueno, mientras seguimos nosotros Estos libros no nos sirven para nada Pero bueno, ya dejamos limpio todo Y luego tendríamos Vamos a hacer una recorrida A ver si encontramos algo por la ciudad Y de paso Ver qué edificio vamos a utilizar para la horda Que simplemente va a ser quedarnos ahí Y esperar que pase la noche A ver, espero que no sea una horda Lo que tenemos arriba Estas basuritas Nos lo llevamos todo Las velas también Bueno, ahí Había un auto en la entrada Lo reventaron Uy, qué susto me dio esto Que se explotó ahí Las ollas Que Nur nos dijo que se puede hacer pegamento Y sale muy barato Así que fíjense en las recetas de la olla Eh, sale a cuenta, eh Sale a cuenta hacer pegamento con las ollas Opa Nos salió una ganzúa Y tenemos cajas fuertes por aquí Bien Las vamos a abrir Todo, todo lo que sea loot Lo tenemos que llevar Estas sillas también Ya sé que me dan mechanical parts Ya lo sé Vamos a abrir aquella de allí atrás Y ya que esto me voy a llevar también todo Todo, nos vamos a llevar todo No vamos a dejar nada Nada Lockpick A ver, qué sale aquí de interesante Bueno, como eran el avance es lento Y a ver, me lo estoy tomando muy tranquilo Ya saben que a mí me gusta tomarme las cosas con tranquilidad Por ir a lo loco Me he llevado un par de muertes No en esta serie, gracias a Dios Porque lo estamos tomando con mucha calma Eh, así que disculpen Pero bueno, es mi forma de jugar Eh, yo prefiero disfrutarlo y no ir a lo loco No me interesa subir de nivel rápido Porque si subimos de nivel Y no tenemos bien puestos los puntos de las skills Eh, salen zombies mucho más duros Y tardamos 10 años en matarlos Y pasarlo a molotov No tiene gracia tampoco Al menos para mí Eh, no creo que sea lo ideal Estar continuamente con molotov, molotov O sea, pierde toda gracia el juego Al menos desde mi punto de vista Así que Eh Bueno, sepan disculpar si a alguno le gusta Ir a lo loco Pero bueno Es mi forma de jugar, vuelvo a repetir Bueno, a ver si esta caja fuerte sale algo Alguna herramienta Algo que nos ayude Precisamos mucha goma Para hacer las ruedas de bicicleta Serían 30 15 cada una Sí 30 Tenemos 3 en casa No es mucho lo que tenemos tampoco A ver Dame algo bueno Estuve fijándome también Durante la noche Para hacer la paleta de albañil O la cuchara de albañil Como viene a llamarle Eh Y tenemos que subir A ver Eh Herman Forge A nivel 3 Ahí recién podemos craftearla Eh La pala Miren como están entrando Miren como están entrando Hijos de su madre Menos mal que miré Bueno De paso subimos un poquito de minería Esto me lo llevo todo Porque en algún momento Nos va a servir Y si no nos sirve Bueno Quedará acumulado Como todo lo que tenemos en base A ver Chacal Cuidado Con Chocarte esa mina que tenés ahí Basura Nos fuimos Ahora si Podemos decir que Está Todo limpio Y yo estoy totalmente Sobrecargado Totalmente Cansado Gracias a Dios Tenemos la salida por aquí Eh A ver Algún animalito por aquí Que me pueda Joder Y si efectivamente Es una horda Que quedó dando vueltas Vamos a guardar Esta mina Eh Ahí vamos 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 Sube 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 Bien Bueno chicos Eh Ordeno Todo el loot Y ¿Qué hora es? Son las 12 Tendríamos que estar Ya Por lo menos Haciendo la subida Creo que vamos a limpiar Este edificio ahí arriba Que tenemos buen loot Ahí Creo que la vamos a pasar Ahí cerquita de casa Así que ordeno loot Y vemos ¿Qué hacemos chicos? Bien chicos A ver Eh Ya ordenamos todo el loot Vamos a ir por aquí A ver Tenemos un molotov Aquí tenemos varios Creo que podríamos Completar La misión Bueno Aquel Ese ni me registró Ni me registró Eh Payasos Vengan Vengan Les voy a dar un molotov Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tenemos que juntar once Once Nos faltan A ver Chicas Vengan Chicas Tú Ustedes Vengan 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 con el tío Vengan con el tío Tú También Sumate a la fiesta A ver Queda alguno Por aquí dentro Buah Y este Bueno Murió solito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Esta es mi suerte No preciso Once Y hay diez A ver Vamos chicos Vamos Sé que no los voy a matar Con un molotov Pero Por lo menos Les bajamos La La salud Ahí Siete 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 un poquito de habilidad, justo muere, muere muere bien uno más nos hace falta vamos a comer un poquito aquí ya tenemos la subida prácticamente hecha ahí está, vamos por aquí, por aquí, por aquí escuchos ruidos si no sacas eso chacal no vas a subir nunca ahora sí bien, aquí sí aquí sí, hay muchos no, el buitre chacal, el buitre chacal tu bendita casa buitre y había un tercero que allí está con lo justo bueno, a ver a ver si eliminamos a estos muchachos a ver si no quedó alguien más por ahí nada por aquí cuidado ese buitre incluso aquí tenemos para escondernos en caso de que suban los buitres madre mía el rendimiento se vino esa niebla te veo la sombrita te veo la sombrita pajarraco como siempre mi puntería es mala así que bueno chicos a matar estos es la verdad así que se a tope palo de golf bien esto quedó limpio a ver este pajaraco me está poniendo nervioso pero muy nervioso y otra cosita el rendimiento está fatal abajo tenemos zombies a montones me tengo que fijar la subida que tienen no vaya a ser que se me empiecen a venir por ahí a ver aquí algo me están rompiendo seguramente un pico, un pico, un pico tendría que romper esto para evitar que suban bueno, ya sé que estén subiendo por aquí me den un porpaso 4 de la tarde ahí está bueno, en teoría no hay mucha teoría que valga aquí a ver, ya que estoy vamos a llevarnos el loot vamos a aprovechar perfecto ah, esto ya lo podemos leer bien, bien, bien me podría haber dado el palo de golf ¿no? bien lo dicho una nueva pistola miren el loot importante que teníamos al lado de casa uff balitas se quieren se quieren mucho a ver que tenemos en estas cajas a ver que hay por aquí están destrozando todo abajo si había uff esto nos va a venir si recuerdan el darkness falls es lo que me costó conseguir esta welding torch madre de dios madre mía los capítulos que pasamos looteando y looteando esos viejos tiempos bueno eso es muy buen loot nunca cola ¿qué hace follow aquí? nunca cola eso seguramente debe dar estamina a tope tenemos que ver el puntito de habilidad también que subimos recién a ver última caja bueno balas que no falten lo dicho eso quedó limpio ya cuando quede poco tiempo pensé que había uno ahí a ver el palo de golf reúne bueno cuero tenemos pegamento no tenemos que ahora podríamos aplicar lo que nos dijo Nur a ver los mods donde los estaba guardando en algún lugar aquí aquí tenemos mods perfecto pegamento 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 no teníamos nada olla a ver para hacer pegamento que precisábamos 10 de hueso un agua y una olla bien decime que tengo 10 huesos 29 perfecto a ver alguna otra mierda que tenga los 10 huesos van a cacha amita querida a ver creo que aquí será receta pegamento no aquí decime que es aquí bien perfecto Nur millón de gracias vamos con el pegamento 25 reúne pegamento me voy a quedar aquí no vaya a ser que aunque ahí se reúne pero bueno tengo mis dudas no confío mucho ya veo que nos tenemos que quedar aquí esperando que se craftee a ver pegamento hierro forjado no tengo 15 de hierro forjado fuck no tengo 15 de hierro forjado maldita sea eso es malo 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 donde tenemos la mechanical part aquí dejamos lo que es munición por aquí plumitas también por aquí vamos a hacer después también algunas cuantas plumas donde tenía aquí tenía más plumas yo ahí eh welding torch donde estaba dejando estas herramientas yo bueno te dejo por aquí esa nuca cola la voy a dejar nos vamos a enchufar un poquito de agua eh mmm que hacemos ahora para conseguir hierro tengo 9 nos están faltando eh un poco más bueno vamos a salir a salir por los alrededores a ver si podemos encontrar a ver esto lo voy a dejar por aquí esto por aquí este hierro por aquí que no lo podemos dejar y esto si lo puedo dejar bueno a ver gente donde conseguimos más hierro forjado son las 6 de la tarde me voy a enchufar otro omelette eh a ver para donde hemos ido a ver a ver donde puedo encontrar la lavandería no había nada que nos pueda dar hierro forjado aquí puede llegar a ver no tampoco no recuerdo que haya algún banco de trabajo a ver vamos a salir un poquito a a pasear por el barrio a ver si podemos encontrar algo que no esté hierro forjado bueno estos no los quiero matar porque tengo que matar con el de golf el palo de golf a ver que me puede dar hierro forjado aquí hay que susto que me diste quizás la parte trasera los tirones que pega esto debe haber zombies otra biblioteca tenemos uy que bueno que bueno que es eso a ver aquí arriba que tenemos aquí tenemos una trampilla por la que podemos entrar un loot nievito hierro forjado de donde puedo sacar hierro forjado como se subió este aquí hecho una luz subió no me fui me fui me fui me fui de aquí y los pies ya están los avisos de la horda que está a caer tenemos otra biblioteca esta ciudad me encanta a ver eh bueno hierro forjado no creo que vayamos a encontrar en la basura las basuritas la verdad que podría ir rompiéndolas ya sé que es una pérdida de tiempo pero a ver por ahora no voy a gastar puntos en lo que es almacenamiento no 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 me niego rotundamente a gastar puntos ahí esto es casa de comidas tampoco teníamos hierro forjado aquí sé que me estoy alejando mucho la cantidad de prefab que no conozco acá tenemos otro hotel esto es de mascotas pet y mascotas si no me equivoco no a ver un banco de trabajo otra gasolinera pero bueno ya sabemos que eso está petadísimo ¿dónde puedo conseguir hierro forjado? bueno a ver ¿qué nivel somos? 8 8 estamos casi a nivel 9 qué jodido ¿qué es esto? qué jodido si pudiera encontrar bueno ¿saben lo que vamos a hacer? bueno ahora abortamos debería ir a explorar las casitas esas casitas de allí esas suelen tener así como encontramos aquella donde tenemos la cama que tenemos el banco de trabajo funcional creo que ahí podemos llegar a conseguir creo que eso nos va a venir de maravillas pero bueno por ahora es que lo podemos esto es latón gratis ahora que sé que lo podemos recoger y no hay que darle con el piquito esto es latón gratis para en un futuro hacer munición bueno amigos creo que vamos a dejar el capítulo por aquí a ver qué otra cosa podemos hacer a ver voy a dejar este loot a ver vamos a dejar vamos a hacer algunas flechas madre mía hay veces que no quiere saltar como me venga corriendo un bolívar de esos y no me salte me voy un poquito más de plumas otro huevito por aquí estas bolsitas las vamos acumulando ya iremos ya pasada la horda reorganizaré todo el loot a ver qué dije que iba a hacer eso es una putada que no se puede almacenar más de 500 eso lo veo mal el stack ahí se te ocupa mucho espacio en fin pero creo que las flechas si no me equivoco las podemos hacer desde nuestro propio inventario así que me voy tengo la piedra tengo los sticks donde están los sticks de flechas justo 54 53 por aquí y bueno chicos nos vamos a ver agua no tengo voy a llevar una latita esta de agua estamos por ahí nos vamos alistando y mañana comenzaremos el capítulo mañana comenzaremos con la horda a ver con la horda comenzaremos me verán comenzar durante la horda a ver si no hay alguno a ver a ver a ver no parece que estamos libres por aquí voy a colocar algunos frames no a ver lo que yo podría hacer es saco ese ese lo dejo por ahí nos subimos aquí ese me lo llevo ese me lo llevo y este me lo llevo y vamos a cerrar aquí si llego a escuchar un poquito de ruido si rompan ahí rompan chicos ahí bueno chicos mañana arrancamos aquí la horda seguramente va a ser un fuerte largo y nada más ya saben próximo objetivo buscar hierro forjado vamos a ir hacia aquellas cabañas que ven por allí también mañana casi llegando por la noche vamos a empezar a hacer nuestra mina en el desierto y a ver este calcito que tiene bien y bueno ya saben ya tenemos dos objetivos primero buscar hierro forjado para seguir con esta con esta misión conseguir goma para hacer nuestra bicicleta quizás capítulo que viene tengamos bicicleta también puede ser bueno y comenzar con la mina así que próximos tres objetivos ya los tenemos ahí en el frente ya los tengo anotaditos aquí así que próximo capítulo apuntamos por ahí y bueno ahora me toca esperar la horda así que chicos espero que les haya gustado nuevamente vuelvo a repetir muchísimas gracias por los aportes que me dejan en los comentarios disculpen si por ahí tardo en aplicarlo porque ahora estoy yendo creo que un capítulo o dos capítulos hoy es martes esto lo van a ver ustedes el jueves así puedo ir aplicando los las recomendaciones que me hacen mucho más rápido así que chicos me dejo hablar cuídense pasenla bien nos vemos en el próximo capítulo